Yo soy Ricardo Marturet, vengo de Argentina, estoy muy feliz de estar en México y bueno, espero que esto sea el principio de una serie de visitas posteriores. Cuentan que un día, la luna se asomó al cielo y al ver la tierra tan pequeña debajo de ella, dijo Soy lo más extraordinario de la creación. Pero en la tierra había un lago y en su superficie se reflejaba la luna y el lago pensó Está muy equivocada la luna, lo más extraordinario de la creación soy yo porque la luna cabe dentro de mí. Pero un pequeño ratón que pasaba por la orilla del lago al ver la luna reflejada en su superficie dijo ¿Cómo pueden ser tan presumidos? ¿O acaso no saben que lo más extraordinario de la creación soy yo porque la luna y el lago están dentro de mi pupila? En ese momento, un búho que estaba sobre la rama de un árbol vio al pequeño ratón y dijo ¡Mmm, mi comida! Y se lanzó sobre él y se lo comió Y el búho se sintió lo más extraordinario de la creación porque en su estómago estaban la luna, el lago y el ratón Sin embargo, hace tiempo me contaron que había algo más extraordinario aún Era la lengua de los que cuentan historias porque en la lengua del que cuentan historias está la luna, el lago, el ratón y el búho Pero hoy quiero compartir con ustedes un secreto que me contaron los sabios Lo más extraordinario de la creación es el oído del que oye historias porque en el oído de ustedes, los que oyen historias caben la luna, el lago, el ratón, el búho y todas las palabras y todas las historias que quieran imaginar ¡Oigan! ¡Oigan!